Y atención, que un intento de robo masivo se registró en un edificio de oficinas en el norte de Bogotá. César Chaparro está en el lugar. César, ¿qué es lo último? Malú televidente, buenas noches. Pasadas las 4 y 30 de la tarde, tres hombres armados ingresaron por esta puerta con el objetivo de robarse cerca de 350 millones de pesos. Por fortuna, los mismos ciudadanos que se encontraban en las oficinas alertaron a la policía que llegó minutos después. ¿Qué pasó ahí, coronel, comandante de la policía aquí en Chapinero? Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, por medio de una llamada al 1, 2, 3, dan aviso de aparecer un hurto que se estaba realizando en este edificio, en una de las oficinas. De lo que tenemos en este momento son tres sujetos, los que a parecer entran en la oficina, amenazan con un arma de fuego a estas personas, una pareja, que están en una oficina, del arma de fuego le quitan un dinero que ellos tienen en su momento, salen con un morral negro, en el momento de que la patrulla llega, uno de los sujetos estaba saliendo, emprende la uva y se prende la persecución del mismo. Se hace la aprehensión en su momento, se verifica el morral, donde efectivamente se ven varios documentos o varios papeles que tiene eso, y en sí una pistola de fuego que hay en el mismo. Bueno, muchas gracias. En este momento el hombre capturado se encuentra en el proceso de judicialización, dicen las autoridades que le encontraron pegante en los dedos para evitar ser identificado, también inmovilizaron una motocicleta que iba con placas falsas. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.